Hola a todos, soy Silvia Elena Medina Romero, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comerce Santa Marta para el Magdalena. Este es un mes muy especial. Celebramos con orgullo 499 años de nuestra querida ciudad. Desde su fundación en 1525 por Rodrigo de Bastidas, Santa Marta, ha sido testigo de grandes momentos históricos que la hacen única. Hoy, nuestra ciudad es un faro de progreso. Hemos avanzado en comercio, turismo y desarrollo, gracias al esfuerzo de todos los amarios que día a día trabajan por un futuro mejor. Desde la Cámara de Comerce Santa Marta para el Magdalena, estamos comprometidos a seguir aportando al crecimiento y bienestar de nuestra ciudad. Queremos agradecer a todos los empresarios, comerciantes y ciudadanos por su dedicación y amor a esta ciudad. Felicidades Santa Marta en tus 499 años. El progreso nos une.